Y bueno gente, en el anterior video vieron a revista Adrenalina con su espectáculo Luminiscencia. Ahora sí, nos vamos al escenario. Adelante Claudia, despedí de cerrar esta etapa 3 del carnaval de las promesas. Acá en el teatro de verano, Ramón Collazo con su espectáculo La Esencia, Murga, La Zafada.